Estoy muy contenta de esta iniciativa del gobierno por querer hacer esta vuelta y me parece que es muy importante y bueno, invito a todos los misioneros que puedan acercarse a ver las etapas y que puedan conocer lo que es nuestro deporte que es sumamente lindo, así que sumo a todos los misioneros que en las rutas donde estén pasando los ciclistas y en la costanera se acercan a letar a los ciclistas que va a ser sumamente importante y que llevan a los hijos, a los chicos para que vean esta carrera. Obviamente son tiempos distintos, donde vos estás participando ya hace unos cuantos años pero a diferencia de cómo era antes, digamos, donde está todo muy avanzado en cuanto a lo tecnológico o si se quiere estructuras, calles, rutas pero crees que va a ser una competencia dura, lo decía Pérez también que en misiones por ahí suele ser un suelo más complicado para correr vos que sueles entrenar acá, que competís mucho afuera también, ¿cómo es? Sí, sí, el terreno es duro por las sub y bajas que tenemos nosotros y eso lo hace sumamente dura a una carrera acá en misiones generalmente se corre, en Argentina son carreras más que nada planas excepto que sea San Luis o San Juan pero misiones tiene otra característica que son repechos más cortos y más duros entonces eso le pone otro condimento así que va a ser una carrera interesante. Bueno, contanos un poquito ahora lo personal, ¿qué estás haciendo? ¿para qué te estás preparando ahora en este tiempo o lo que viene en este 2019? Bueno, lo que tenemos ahora son los Juegos para Panamericanos, lo más próximo así que estaremos en agosto en Lima, Perú y bueno, estaremos ahí, estamos preparándonos para eso que esperemos llegar de la mejor manera como lo venimos preparando. Bueno, ¿dónde estás haciendo los entrenamientos? seguramente duro porque la competencia no va a ser fácil, digamos. Y estamos en el Senar, como siempre, en Buenos Aires y bueno, vamos a entrenar a una pista, un velódromo porque en Lima tenemos que correr pista y ruta entonces vamos a estar yéndonos a un lugar a entrenar la pista también y bueno, lo que quede, las competencias que queden nos sirvan para estar bien en Lima, Buenos Aires y Rafael de Santa Fe posiblemente. ¿Y el objetivo es ir probablemente por alguna medalla ser protagonista, digamos, en Perú? Y el objetivo es lograr lo mejor posible si se puede como fue en Toronto y venimos trabajando a eso para poder llegar mejor todavía de lo que fue Toronto. ¿Y el nivel, cómo esperás o cómo crees que va a ser el nivel? ¿Con qué nivel te vas a encontrar? ¿De competidores, digamos? No, el nivel es bueno o sea, ya conozco a las competidoras porque nos tocan los mundiales así que va a estar bueno. Muchas gracias, eh. No, gracias a ustedes.